Por solicitud de la Fiscalía General, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de José del Carmen Suárez Padilla, alias El Mocho, por su supuesta responsabilidad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El pasado 3 de agosto, en medio de una diligencia de allanamiento y registro de un inmueble ubicado en el barrio Las Delicias, le fueron hallados 14 gramos de cocaína y 57 gramos de marihuana listos para su comercialización. Suárez Padilla no se allanó a los cargos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.